¿Cómo están mis amigos? Yo les quiero compartir algo de este día muy importante de la historia este día es acción de gracias como otras personas dirán en inglés Happy Thanksgiving este día es muy importante de la historia porque los indios invitaron a los ingleses para comer pavo los indios le dieron gracias a los ingleses por la ayuda yo les quiero decir cuiden a nuestros niños en las gracias a Dios por sus bendiciones díganles que de parte de su amigo el campañacito que se porten bien que no sean médicos muchas gracias así es de con ustedes yo me rindo no se preocupen este campañ no tiene alcohol gracias adiós ah 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 ah